Bueno, esto es un ejercicio de aplicación del teorema de la probabilidad total y del teorema de Bayes que he encontrado en un libro de John Allen Paulos, que se titula El nombre anumérico y refleja lo que se viene a llamar paradoja del falso positivo en los test de detección de enfermedades. Bien, el enunciado dice lo siguiente, la probabilidad de que una persona tenga una determinada enfermedad asintomática es del 0,01. La probabilidad de que en un determinado test para detectarla dé un falso positivo es de 0,05 y de que dé positivo teniendo la enfermedad es de 0,99. Positivo teniendo la enfermedad. A una persona de la que se desconoce si tiene la enfermedad o no se le hace un test dando este positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona tenga la enfermedad en estas condiciones? Bien, solución. Denotemos por E el suceso tener la enfermedad y por T dar positivo en el test. Entonces, podemos plantear el espacio muestral formado por la familia completa de sucesos E y el contrario de E. Es decir, tener y no tener la enfermedad o no tener la enfermedad. Y el suceso T que está pintado en amarillo representa dar positivo en el test. Entonces, por el teorema de la probabilidad total, podemos escribir que la probabilidad de que dé positivo en el test es igual a la probabilidad de que tenga la enfermedad por la probabilidad de que no la tenga la enfermedad por la probabilidad de que no teniendo la enfermedad dé positivo en el test. Poniendo los datos del enunciado, esta es la probabilidad del contrario, puesto que la probabilidad de que tenga la enfermedad es 0,001. Que no la tenga es, lógicamente, 1 menos 0,001. Por tanto, haciendo este cálculo, nos da 0,005094, la probabilidad de que dé positivo en el test. Teniendo en cuenta ahora el teorema de Bayes, la probabilidad pedida es, es decir, la probabilidad de que, habiendo dado positivo en el test, tenga la enfermedad, pues es igual al sumando que corresponde a la probabilidad de que, teniendo la enfermedad de positivo en el test, por la probabilidad de que tenga la enfermedad, es decir, este sumando partido por la probabilidad total, por la total, que es esta de ahí. Bueno, pues ahora, el numerador es 0,009 por 0,001. Y el denominador es 0,005094. Bueno, pues haciendo este cociente, de estas dos cantidades, nos da un valor de 0,01943. Es decir, un valor sorprendentemente pequeño. Con lo cual, lo que viene a decir, viene a decir la conclusión que podemos sacar, es que, siendo esa enfermedad relativamente poco frecuente, porque la probabilidad es 0,001, Aunque dé positivo el test, deberíamos mantenernos optimistas, porque la probabilidad de que realmente tengamos la enfermedad es baja, apenas llega al 2%. Esto, como he dicho antes, viene a llamarse, a denominarse la paradoja del falso positivo. Y el estudio que hace, en el excelente libro de divulgación, el hombre anumérico, John Allen Paulos, matemático y divulgador, es realmente muy bueno. Bueno, pues espero que, con este interesante problema de aplicación del teorema de la probabilidad total y del teorema de Bayes, pues se haya quedado todo este tema un poquito más claro. Bueno, pues hasta la próxima.